¿Está la cara nerviosa en la foto? ¿Sí? ¿Ya estás veiendo la cara o no? ¡És bonicia! ¡Bé, bé! Entran dosos. S'aixeca un dos, s'aixeca l'altre, dosos col·locats. Perfecte, bé, 3 passes de l'aixecador aquí. ¡Bo, bo, bo! Entra l'aixecador, aixecador al costat, 3 passes de l'enxaneta del suau. ¡Veo a la paixa! ¡Veo a la paixa! ¡Veo a la paixa! ¡Adelta! ¡Voy! ¡Eh! ¡Atentos a los equipos, eh! ¡Veo a la paixa!